Ahora sí, bailamos, cheleamos Seguimos gozando mi gente linda Vendimos ya en directo Para toda Perú Aquí en el golazo de la Jolo Fisco Centro de Aliza Con mucho cariño Qué bonitos ojos tienes, se los robaré Qué bonitos ojos tienes, se los besaré Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Tengo mucho miedo de amar Tengo mucho miedo de enamorarte otra vez Oye ¿Dónde está Maravito González? Roma, libertad Antes de amar Vuela con el tiempo Periposidad Toma libertad Antes de amar Vuela con el tiempo Periposidad Siga, siga Siga Vamos a bailar muchachos Llegó la hora En ese momento más alegre Música Y seguimos Y seguimos Y seguimos Y seguimos Quiero ver Quiero ver Que tendrán Que tendrán Si tú no quieres amor, yo te llevo conmigo Te tendré yo siempre en mi corazón Bésame y acaríciame Estoy triste y es solo por ti Estoy triste y es solo por ti Quiero sentir tu pasión, el calor de tu cuerpo, el fulgor de tus labios Quiero sentir tu pasión, el calor de tu cuerpo, el fulgor de tus labios Bienvenido Amigos, acérquense de vos Llega el momento de ingresar, de bailar, de gozar Con mucha alegría Sí, sí, sí ¡Qué bonito!